¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777 en un video directo de PlanetaVegeta! Y en el día de hoy continuamos donde dejamos el capítulo anterior, coqueteamos, episodio en el cual hicimos un montón de avances y conseguimos uno de los mejores encantamientos que tenemos hasta el momento, a su vez como podéis comprobar ya han puesto los cofres navideños, puesto que sabéis que estos vídeos los estoy grabando un pelin antes de su fecha oficial de publicación por lo tanto, espero que os estén encantando, que valoréis el trabajo que lleva, que tengáis episodio diario de PlanetaVegeta y además con un montón de novedades como por ejemplo esta canción que te voy a dedicar, Elba No sé que tienen tus ojitos, que me vuelven loco, que me vuelven loco, cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco muy poquito a poco, será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos Y el caso chicos que son las 10 de la mañana, vamos a continuar, son las 10 y 20, pero bueno, Elba, quédate aquí cariño ya volveremos más adelante, oye que poquito a poquito vamos consiguiendo corazoncitos y vamos obteniendo el amor que queremos de hecho, fijaos, vamos a volver a, la vamos a abrazar, vale, porque la típica fecha navideña es un buen abrazo eres tan suave como una oveja, me ha calado bueno, el caso, nos vamos directamente hacia la zona del astral sorcery porque hoy se viene un episodio, no, 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 vamos a ir por partes porque lo primero que os voy a enseñar serían los objetos que conseguimos en la cueva que hicimos ayer porque fue la leche del cordero y de hecho, fijaos, por un lado tenemos todo esto, 25 diamantes tengo dos aquí porque voy a hacer una especie de bastoncillo mágico que veréis a continuación un montón de mena que la del iron la tengo directamente en aquella zona y creo que aquí metí unos lingotes, si no me equivoco, 25 lingotes de oro que los colocamos en la parte inferior, que nos vendrán genial para todo el tema este de las monedas, de acuerdo aquí tenemos material básico, que tengo un montón de piedra allí tenemos aquí madera, que no hay gran cosa, bueno, pues en fin, os enseño los cofres que sabéis que de vez en cuando no está de más que echéis un vistazo a todos los materiales que tenemos hasta el momento, que son un huevaco y parte de otro así que miramos, ah, por cierto, esto me lo llevo, ahí estamos diréis, ¿qué vas a hacer con estas vallas, Vegetta? lo verás a continuación, subimos al segundo piso porque ya sabéis que aquí más o menos estuvimos estableciendo el segundo o la segunda planta de nuestra casa y lo vamos a colocar por esta zona porque el contraste me encanta diréis, ¿en serio? sí, le da un toque especial de la casa mira qué bonito, mira qué coseta más bonita de verdad que creo que está creando una casa súper chula y además súper bien integrado todo aquí he cambiado también lo que viene siendo los dos bloques antes había solo uno de distancia y no era simétrico ya sabéis que estoy intentando no guardar tanta simetría para que quede una casa más acogedora y mucho más útil pero hay veces que, pues, sale el Vegetta de siempre entonces, venimos aquí uy va, colocamos las vallas en su sitio apilamos y nos vamos a la zona del astral porque se vienen un montón de novedades en este capítulo o eso espero, porque poco a poco vamos avanzando pero tranquilos que hoy también intentaremos gestionarlo para que haya un poquito de todo hemos tenido conquista nada más comenzar el episodio os he enseñado los objetos que tenemos voy a llevarme todo esto ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos diréis, Vegetta, tranquilo, que me lo llevo ay, es que va con un pelín de lag no sé, pero yo creo que es de este mod simplemente pero es... está justificado vale, y me lo llevo todo un total de seis es que... no, tiene que ser ocho un total de ocho debería ser y aquí está el último perfecto y con esto subimos al segundo piso cocinamos este material y se vienen los bastones mágicos y a su vez también otra... otro pequeño avance dentro del astral así que vamos a ir por partes como dijo ya que el destripador vamos por partes me llevo esto me llevo esto y vamos a... afilar entre comillas, afilar los... bloquecitos o los lingotitos ahí estamos tenemos uno metemos otro tranquilo, le monto de verdad que este mod sigo diciendo que a día de hoy sería de los mejores mods que he probado y el que más me gusta sin duda alguna vale le damos amorcito ahí estamos hasta partir el ratón tontón que es muy chiquitín bueno, por Dios ahora metemos otro y yo creo que con esto sería más que suficiente si no me equivoco vale entonces vamos a dejar estos materiales por ejemplo aquí 16 en total más 5 y me llevo estos otros otra de las cosas que tengo aquí sería el lápiz de azul y que si lo juntamos con esto nos da tinte morado diría que cosa más extraña ya lo sé pero bueno así funciona este pack de mods que tenemos y venimos a este lado donde como podéis comprobar ya tenemos tinte morado vamos a colocar ¿qué es lo que me faltaba aquí? en este faltaba algo que no sé qué es exactamente diréis ¿qué estás haciendo? estoy haciendo los 3 bastones que están en esta especie en esta especie de constelación ¿vale? uno de ellos sería este ¿y por qué está mal? si técnicamente estaría bien ¿no? ¡ja! no ¡ah! uy no sé si es así en mi cabeza está que esto debería ser así ¿no? o este o este aquí vamos a ver es decir no puedo ser tan tonto si antes de comenzar el episodio me he dicho lo voy a preparar todo Runet Marble Perla de Ender si cuando eres tonto eres tonto si lo tenía bien colocado ¿no? es decir en mi cabeza está ¡ah! vale, vale, vale ya decía ok es que no tenemos suficiente energía ya si digo madre mía si yo juraría vale ese sería uno de los bastones fijaos actualmente nos encontramos en esta constelación que estáis viendo y tenemos 3 bastones uno de ellos sería el más útil que es el Impulsion One que nos sirve como para impulsarnos como el propio nombre indica ¿de acuerdo? aquí tenemos otros 2 que también craftearemos que tengo ya todo listo y preparado tampoco es muy complejo que se diga por eso lo decía los 2 diamantes que tengo en el inventario volvemos atrás y luego también me gustaría hacer esto de aquí ¿por qué? porque para el siguiente capítulo ya nos meteremos con este o este otro que sería como el siguiente nivel si actualizamos al siguiente nivel que tenemos todo listo podremos llegar hasta este altar que nos permite llegar a la siguiente constelación es una cosa un poco extraña yo sé que este mod igual es complejo pero otra de las cosas que he estado mirando sería la siguiente ya nos vamos a ir de aquí hasta que sea de noche nos transformamos en lobo y nos vamos hacia la zona de aquel templo ¿de acuerdo? diréis ¿por qué? porque en uno de los comentarios que estuve leyendo del anterior 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 episodio ¿vale? me decíais que cuando llegaba a la tercera constelación ya sabéis que ahora mismo tendríamos estas ¿vale? echamos para atrás tenemos una, dos y tres cuando llegamos a la tercera constelación automáticamente siempre que queramos podemos llevarnos esto es una cosa muy extraña los diamantes o los cristales llaman lo mejor cristal ¿de acuerdo? que tenemos en los templos que aparecen aquí hola bonito le mato le mato ¿por qué vegeta? porque me da un poquito más de experiencia ¿cuánto tenemos? 128 y hoy subimos de nivel hoy no nos vamos sin subir el nivel del lobo esto es un no parar de avanzar de verdad que fijaos que aún adelantando episodios como tal cada día hacemos algo diferente venga vamos para allá usted caballero el día que me comerciéis con coches fliparé quiero un cochecito vale ¿y tú? toma 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 tomate es bueno tomate 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 bueno dirigeeta estoy intratable me cago en la leche bendita me cago en la leche bendita de verdad oye que mala suerte tengo yo en mi vida ¿sabes? en mi vida cotidiana tengo una mala suerte que te cagas en la bragas vale nos vamos directamente hacia aquella zona que bien oye esto es ley de vida que felicidad la mía mira que digo voy a intentar hoy no pillar que ayer ya pues nada si es que me enfrento si es que soy tonto ¿sabéis por qué? porque es tan sencillo como hacer directamente los cepos que paralizan a los tíos estos si es que no sé por qué no hago los cepos porque soy tontito si es que me decía mi madre hijo eres tonto y yo decía ya lo sé mamá si es que lo sé venga nos vamos hacia esa zona de prisa bueno esto justamente lo estoy grabando el 24 para si alguien dice oye vegeta el 24 vale y vamos para allá justito en vísperas de navidad aunque han puesto los cofres ya generalmente lo ponen el día 25 hoy se han adelantado un día pero bueno seguramente los vídeos de mañana también sean con estos cofres sabéis que no me queda otra así si quiero hacerlo así tengo que ir con tiempo de antelación y venimos a este lado y nos lo llevamos todo uapale perfecto y tú hermoso ya que casi estás muerto creo vale quietecito oh que guapo lo he dejado ahí vale ya está y con esto 138 sigamos avanzando oye tengo todo esto aquí y esto aquí dos diamantes tal tal mira que me gusta tenerlo todo colocado lo que más me importa ahora mismo de los materiales que llevo sin duda alguna es el martillo vale el super martillo de Thor este de los dioses forjado por los mismos dioses es lo mejor que tenemos en la vida vale porque es que con eso de verdad digo que a partir de ahora somos casi bueno imparables es que fíjate si quiero más niveles de experiencia los puedo conseguir en un momento hago truco 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 y me lo llevo todo vale supera esto chaval listo a ver hay un hay un bastón de los que haremos hoy que también tiene una función similar en cierto modo pero es mucho más complejo entonces ya veréis que sale mucho más a cuenta el que tenemos de este mod que de hecho me lo decían muchos que lo pusiera espero que a nadie le haya molestado pensad una cosa y os pido mil disculpas si en algún momento durante estos episodios me estáis dando algún consejillo y no lo puedo seguir hasta que vuelva de casa de mis abuelos porque es que yo digo que si quiero grabar los episodios para irme a a Extremadura dos días bueno técnicamente va a ser un día porque voy a volver el mismo día pero bueno pues no me queda otra que avanzar de esta forma vale entonces no puedo leer todos los comentarios aunque me gustaría porque generalmente sabéis que en esta serie muchas de las cosas que hago es en base a lo que me vais diciendo entonces estos capítulos los grabo un poquito yo por mi cuenta y espero que os guste sin más es un poco extraño porque yo digo que es como ir días por delante y pues tienes que imaginar lo que le gusta a la gente o no y espero que en este caso os esté molando vale venimos por aquí aquí me gustaría hacer tal vez un teletransporte más adelante que sería bastante útil hacer otro teletransporte y poder venir aquí las veces que queramos mucho más deprisa vale venimos y fijaos aquí me llevé parte del templo como podéis comprobar esto hice la estructura que os dije y luego como cargué la partida pues está destruida bueno está vuelta a construir por así decirlo quitamos esto dos años más tarde pensad que como lobo picó 10 veces más lento por favor que hoy va a ser el día diréis vegeta que vas a hacer voy a intentar comprobar si es cierto que es esto que es eso 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 vale comemos pollo bueno espérate que ahora está aquí pili mili vanili y el otro ah fijaos ahí oye de verdad están todos los enemigos aquí dentro no me lo estoy creyendo eh que ha pasado no sé que leches ha pasado uno vale que donde me tira el creeper dos tres algo algo me está levantando un creeper con car ah vale porque los creeper aparecen ahora sí fijaos ahí coloqué eso de acuerdo para ver si funcionaba y no funcionó y luego me di cuenta que tenía que quitar todo esto vale voy a intentar pasar por aquí abajo a ver si me dejan vale tiramos esto vale atrás no sé que leches eres pero no me gustas un pelo vale no por favor que venía por el cristal no me destruyáis nada os lo pido por favor amablemente y tú creeper creeper tres cuartos de lo mismo atrás un toque un toque vamos ya está vale lo que quería hacer es lo siguiente se supone que con el nivel 3 nos podemos llevar este cristal increíble gracias por el comentario sin duda muy útil chicos que genial mi vida bueno pues he aquí la historia de mi vida el comentario que leí no tiene sentido pues podemos continuar lo bueno que hemos subido unos cuantos niveles bueno un poquito de experiencia nos vamos y Vegetta si 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 todo sea por probar lo que os digo por eso me gusta intentar leer los comentarios más a menudo porque generalmente alguien me habría dicho pues no Vegetta no hagas eso porque no funciona bueno lo hemos comprobado no me puedo llevar el cristal yo pensaba que si así que bueno oh 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 oveja oveja eléctrica vale adiós muy buenas quitamos esto ovejita ven para acá siguiente subimos de nivel dime cuanto me queda ya vale queda muy poquito para subir nivel si volvemos a casa aprovechando que de noche podemos hacer ya los encantamientos que quería yo bueno los bastones que quería yo así que deprisita nos piramos de verdad que si lo que voy a hacer va a ser un teletransporte en una zona no sé hablar hoy un poquito más alejada a ser posible allí vale entonces de esta forma sería mucho más sencillo el llegar hasta aquí o explorar más mapa que si os fijáis prácticamente lo que hemos explorado es al lado de casa había alguna persona que me decía que si podía poner el mod de los aviones y la verdad que no lo tenía pensado pero sí que me hubiese gustado o incluso igual si tengo la opción posiblemente acabamos poniendo el mod de los aviones os acordáis de planeta vegeta sería de los más divertidos pero los más complejos a la vez porque es que tienes tropecientos accidentes constantemente y da un poquito por saco no sé si para la versión 1.12 está ese mod actualizado 1.12.2 que es la que nos encontramos a día de hoy que todavía me lo pregunta alguno pero lo dije al principio de la temporada vale nos vamos hacia el objetivo sabéis que no tardamos nada ostras creeper explosivo oh susto leches sigamos eso es ostras pero que leches cuando no quiero cuevas las encuentro todas cuando las busco no encuentro nada es como el amor cuando más lo buscas menos lo encuentras vale zona de energía pero ya sabéis un auténtico conquistador como yo pues os da pequeños consejos de conquista como por ejemplo el cantar la canción de no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco se necesita ser muy crack para cantarla perfectamente diréis tú lo haces por supuesto tras años de perfección lo clavamos ahí a la izquierda madre mía que solo quiero llegar espero que no se hayan generado enemigos dentro de casa porque no sería la primera vez que me pasa vale subimos tiramos esto y vamos para allá fijaos que al principio no se generaba ni un solo enemigo en casa imagino que cuanto más grande la estructura más posibilidades de que se genere porque habrá más zonas oscuras pero en teoría no debería haber zonas oscuras donde más miedo me da es en casa y aquí que se me genere un creeper de estos tocanarices y nos destroce vale venimos a este lado tranquilamente y comenzamos con shift click derecho ahí estamos y vamos a hacer fijaos este bastón tenemos energía más que suficiente comemos pues yo pensaba de verdad que me podía llevar el cristal pero parece ser que no es que leí no solo un comentario sino un par de ellos que me decían que sí pero bueno hemos comprobado que no es el caso estamos bastante bien vamos a subir el nivel en breves y este bastón y este bastón diréis para qué es esto fijaos la luminosidad que hay en la parte inferior bueno pues esto si yo quiero hago suaa ja spider jeta spider jeta uy va tened cuidado si eres un poco tonto que quiero subir hasta ahí digo vamos ja si no me digáis que este bastón no es la leche esto cuando aprendamos a dominarlo porque ahora mismo tenemos un gran poder que conlleva una gran responsabilidad no pero de verdad que esto en cuanto esté dominado uff uff que me muero es que soy tonto vale vale tengo que aprender a dominar esto tengo que aprender shu vale y ahora intento subir hasta ahí es que es un poco complicado tío uff uff uo no que voy a morir al final muero al final muero usando esto comemos comemos huevo ok subimos bueno ya sabéis este bastón está guapo útil es es útil siempre y cuando sepamos utilizarlo que de momento no es el caso venimos aquí y los siguientes bastones son los siguientes clic derecho vamos a ver los crafteos porque ya ni me acuerdo venimos a este lado y tenemos dos de polvo con este tinte comemos esto dos de polvo con tinte que de hecho lo demás ya está colocado dos de polvo con tinte me lo he inventado por completo pero que te cagas vale ahí estamos perfecto shift clic derecho con este bastón y se viene el siguiente encontramiento comemos mientras tanto y diréis madre mía no serás bisánico efectivo y wonder vale y cuidadito que esto está a puntito de salir de verdad que no sé por qué pero lo estoy gozando fijaos que no suelo grabar habitualmente vale de seguido pero estos días que lo estoy haciendo la verdad que me le estoy cogiendo el gustillo no sé por qué porque como que grabo más tranquilo sin ir al día y creo que los episodios se nota como más fluido todo sabes en plan de como que me da igual la vida vale entonces para qué es esto dirán algunos y yo diré pues si te soy sincero voy a craftear el otro y luego lo miramos el otro se precisa de lo siguiente este es uno y el siguiente dos diamantes vale dos diamantes uno y dos o algo así vale y el polvo luminoso en este lado voy a aprovechar la noche sabes si clic derecho porque tenemos mucha más energía para los crafteos y ahora venimos aquí y si os fijáis tenemos otro crafteo de hecho este es más complicado más complejo pero vamos a ver si me sale la primera que me encantaría vale venimos y voy a intentar hacerlo simplemente es una actualización de otro que ya teníamos anteriormente colocamos esto perfecto ahí lo llevas entonces ahora clic derecho colocamos uno y dos y esto es para mejorar este de acuerdo pero a su vez también nos permite avanzar en otro crafteo que tendremos en la siguiente constelación colocamos esto y esto esto y esto no es al contrario esto aquí que susto me ha dado el móvil que se me ha caído ahí en la mesa vale y esto y esto y esto y esto genial lo tenemos save click derecho vale y se viene bueno os enseño un poquito lo que estoy haciendo de acuerdo fijaos hicimos el crystal lens vale de ahí hicimos el linking tool y también el bueno el transmutar el iron con el iron transmutado y el focus este hicimos el star metal hicimos también ahora los bastones y hemos hecho esto entonces para el siguiente episodio ya o para la siguiente modificación nos quedaría esto de aquí que sería para ver las constelaciones y hacer nuestros encantamientos de nuestro cuerpo como hicimos en karmaland y luego tendríamos este otro que sería el siguiente nivel de altar y todo esto sirve para esto de aquí vale que ya lo usaremos más adelante pero ahora tenemos esto que le damos shift click derecho se transforma y sirve exactamente igual que lo anterior pero se supone que es un poquito mejor vale para ver zonas donde hay mucha luminosidad que en este caso pues no lo sé pero bueno ahora vamos a probar los bastones porque ya he hecho todos los trasteos que le había pensado del astral sorcery y de hecho vamos a irnos con chulería y con chulería con chulería impulsion one diréis impulsion one vaya hay que impulsarse un poquito mejor impulsion one he dicho shua bueno shua que me caigo la leche bueno no sé por qué no me hago da porque a veces no me hago daño es decir hay una forma de hacer esto para que no te llegues a hacer daño no sé exactamente cómo a ver si yo quiero subir hasta ahí ostras es que mola bastante pero es complicado está bien porque está chetado pero en cierto modo no ¿sabes? es una mezcla un tanto peculiar vale si yo tengo caída si hago esto no hay caída es decir para bajar de los sitios es la super leche y de hecho para avanzar es que avanzas muy deprisa es decir ya no sé si solo por la noche pero esto nos permite ir a toda leche y sin control bueno 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 avanzamos bastante deprisa usted caballero clic derecho vaya por dios ah que me quedo si no he suelto a ver si doy un clic y lo dejo pulsado vale si doy clic y lo dejo pulsado no sin dejarlo vale si lo dejo pulsado vale si lo dejo pulsado no me caigo y me quedo como medio flotando extraño ostras que guapo es decir imagínate vale me están persiguiendo un enemigo ¡ay que miedo! hasta que no subes ¡ay que miedo que viene un enemigo! ya está dominado ¡ay que miedo que viene un enemigo! ya está zona segura ¡ay dios mío que me pilla! perfecto oye no me digas no que aquí si que hay enemigos ¡leches! bueno 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 ¡no! ¡ay dios mío que me pilla un enemigo! literal que bien hemos escapado ¡justo! bueno 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 dominado chicos ante situaciones de peligro usamos el bastoncillo me piro vampiro ¡perfecto! ¡ja! hasta luego fieras bueno diréis ¿para qué sirven los otros bastones? pues lo vamos a comprobar enseguida aquí que hay dos materiales diferentes o incluso tres fijaos el Formation One sí clic derecho cogemos y desde aquí colocamos esto es para como colocar una hilera ¿lo veis? ahí podría colocar una hilera de aquí aquí a ver sí clic derecho hasta aquí y si me dejase ahí no me acuerdo no sé cómo se usa esto diría Vegetta yo a ver a ver no me pidáis sé que es para colocar bloques con mucho más deprisa siempre y cuando tengas vale creo que tengo que tener el material vale eso me he inventado que te cagas vale pero sí clic derecho lo veis tres exacto tengo tres de estos y los quiero colocar vale por ejemplo no tengo no tengo ni idea de cómo aquí sí que vale esto era como para transformarlo si no me equivoco en el material que quieras bueno si alguien me dice exactamente no sé exactamente lo uso es la primera que lo hago en mi cabeza está sé que uno es para construir y el otro como para transformar el Conversion One transformas el bloque que hayas seleccionado por ejemplo se supone que si yo selecciono este lo puedo quitar y cambiar no sé no tengo ni idea ahora mismo en mi vida ahora mismo hay una confusión constante y mi vegeta no me voy a pidar no le pidas peras a lo mismo que se suele decir bueno pues ya lo miraremos no son de las más importantes las quería hacer por el hecho de completar el mod pero yo digo que como utilidad cuando yo lo miré en su momento no era especialmente increíble está bien si quieres ir más deprisa pero ya digo que en construcción no hago cosas tan extrañas y casi que tardan menos quitando el bloque cogiéndolo y cambiándolo yo al menos yo porque a la hora de construir voy veloz lo que más me interesa es el otro bastón que hemos hecho este de el bastón del transporte o llámalo como quieras este bastón de aquí que es la super leche el Impulsion One el bastón del impulso que nos sirve para impulsarnos y es que fíjate que por ejemplo queremos subir hasta aquí y es que ya está ¿sabes? no tenemos que estar perdiendo el tiempo y con esto podemos avanzar 10 veces más deprisa de hecho para el siguiente episodio igual nos vamos hasta aquí el árbol que al final quedó marcado pero nunca llegamos a verlo bueno pues oye de verdad que esto es la leche ahora voy a intentar subir de niveles para aumentar el del lobo y de hecho vamos a aprovechar a ver si encontramos los típicos enemigos estos que aparecen por aquí vale yo imagínate voy a hacer una locura ¿vale? voy a saltar al vacío que me mataría y voy a usar la Impulsion One pues mira no me he matado de milagro es que tío es que tarda un pelín en salir es un mínimo vale oye de verdad que es la super leche esto os lo digo en serio me encanta me encanta comemos unos cuantos huevecillos y continuamos con la matanza que podamos hacer por aquí ¿usted caballero comercia con un poquito de coches? uy esto que leches es de hecho deberíamos llevar siempre monedas con nosotros para que si surge algo así lo podamos comprar automáticamente que para el próximo día pues tendremos monedas por si las moscas no quiero avanzar en ese mod pero sí que para llevarlo encima por si en algún momento dado queremos una compra de última hora nos vendrá genial uy y estoy viendo algo que me interesa ahí al fondo vale perfecto ostras vegeta como te desplazas bueno entre la velocidad del hombre lobo bueno de lobojeta opale perfecto si lo dejas pulsado como que subes hasta la estructura más alta que tengas en ese momento una cosa un poco peculiar es que es extraño el control de esto está bien pero es un poquito complejo vale todo esto me lo quiero llevar porque aquí efectivamente tendremos algún que otro cofrecito imagino vale aprovechamos situación 62 por dios para picar esto que lentitud con este pico usamos este otro pico ya está es que para estas cosas sale mucho más a cuenta hacerlo así tenemos aquí el cofre perfecto y otra enderpearl perfecto sí chistes de 2018 2019 se irían igual comemos vale cuidado estoy viendo una vaca me gustaría matar a la vaca pero ya sabéis que las vacas las carga el mismísimo demonio si la golpeo es posible que que se transforme ya sería también casualidad que justo golpea otra vaca y sea esta la que se transforme pero bueno con mi suerte si es que lo sabía si es que si es que si es que tengo el don 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 don vegetín me llamaban una lástima vaquita no no uff estoy muerto de milagro vale me piro me piro me piro me piro me piro me piro hasta luego ser felices y comer perdices yo no sé yo no sé que suerte la mía que suerte la mía en mi vida siempre macho de verdad comemos veo una arañita bueno por lo menos he hecho de noche así que aprovechamos para matar a los enemigos de la nocturnidad vale muerta seguimos avanzando necesito más niveles de experiencia ahora mismo vegetal experimentado me llamaban siguiente usted caballero está muerto bueno vale muerto seguimos os he dicho que hoy subía que es aquello que es aquello para aquella zona creo que nunca hemos llegado a ir o si no 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 ostras que casa más bonita tío clic derecho usted que me comercia dios vale que susto leches vale ese tiene velocidad lleva chetada encima vale es como una especie de pueblo puede ser no es casa de bueno bueno una casa extrañísima de madera super bonita y otra casa normal estaría usted será vaca normal dime que si no no son vacas normales en este en esta temporada no hay vacas normales uy todas si queréis aquí nos metemos hay la leche vale no pollo no mates a la gente vale ya está ujú chicos mira la vaca mira la vaca a través de la ventana hemos llegado a un lugar seguro janel interactuar charlar y vegeta que tú ya tienes mujer ya bueno a ver una manzana al día mantiene los zombies en la lejanía pero nunca está de más hablar con más personas sabes es decir ahora mismo no no tenemos una exclusividad el baillo que es este sitio macho como un lugar super extraño que que muy grande pero sin sentido ninguno en fin cuanto menos curioso seguimos explorando ya que estamos y quiero subir los niveles de experiencia que nos falta ya muy poquito esto ya te queda vegeta bueno a ver técnicamente si si matamos dos de los de los grandullones eh bruja bueno eh me mete un bocado el hipopótamo voy a por una bruja y me muerde el hipopótamo es que de verdad vale no vamos ya está estamos aquí en medio vale estoy viendo de estos tíos extraños que de dos golpes o de uno nos llegan a matar allí veo otra casa de hombres lobo creo que los hombres lobo ahora mismo si yo veo un hombre lobo no me hace nada eh estoy casi seguro de ello vale clic derecho y venimos aquí no 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 tío este es de lava este es de lava se nos puede liar mucho vale no vamos quien me golpea bueno que es esto dios chaval espera arcilla guardar eh flipa flipa la de arcilla que hay ahí voy a ir un momento a la casa de ese hombre lobo por ver si encontramos otro hombre lobo y comprobamos si en esta ocasión ya los hombres lobo entre nosotros no nos golpeamos es decir yo le libero al hombre lobo y no me hace nada se supone que somos de la misma familia familia lobezno de acuerdo ya lo voy a comprobar ya por curiosidad porque niveles ya no se si podremos conseguirlos todos nuevo bioma que acabamos de encontrar ahora mismo no que control de cosa extraña de varita tenemos seguimos avanzando hopale ahí estamos para ir mucho más de prisa por el agua subimos genial 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 ostras como te desplazas chavalote efectivamente así somos nosotros que es eso esas partículas como partículas de viento muy extrañas que lleva porque aquí hay viento aquí no hay vale fue aquí donde conocí a mi padre papá no hay nada macho que mala suerte estoy teniendo con estos sitios os lo digo en serio vale aquí detrás hay cofres perfecto no hay nada bueno es que la suerte vegetil vale aquí nunca antes he venido veo lorito esos loros son del mod si son del mod ostras ya que estoy es que me gustaría seguir explorando porque por aquí nunca hemos venido y es la parte más alejada del mapa a la que hemos llegado voy a bajar comemos unos huevitos cocinados y voy a intentar subir unos nivellitos aquí que no se diga bueno está bugueado perfecto diría vegeta que suerte suerte o saber jugar me llaman inteligente ya está no caer a la breva de que tú también estés medio bugueado yo no escucha nos acaba de tocar la lotería ahora mismo los tengo bugueado no sé por qué creo que acabo de pillar el concepto de distancia de estos enemigos es decir puedo matar todos los que quiera siempre y cuando mantenga una distancia en la cual creo que me acabo de pasar el minecraft de nuevo acabo de descubrir algo increíble en el episodio 224 mil nivel 8 por supuesto nivel 8 vamos a ver qué habilidades tenemos no pero aquí podemos subir vale vamos a subir protección vale que nos quiten menos y vale y ahí estamos perfecto generalmente vamos sin armadura luego me gustaría subir movimiento caída de sí la distancia de caída también me gustaría bastante regeneración no tenemos al máximo resistencia no está mal pero vamos las que me interesan serían esta de aquí y la fuerza bastante de hecho la fuerza tenemos que subir muchísimo vale sí fijaos esta distancia de acuerdo ya está no me golpea tengo la distancia perfecta yo no sabía que se podía hacer así siempre nos acercamos más para golpear pero sabéis que en minecraft si haces el golpeo perfecto no necesariamente te tienes que acercar tantísimo bueno bueno acabo de descubrir aquí el chocolate vale por aquí despejado mi abuelo por ejemplo esto es verdad en su época él no comía chocolate y para él siempre me dice que fue un descubrimiento el chocolate uuuu uuuu vale vale evitemos esta zona evitemos esta zona que esto zombie notch se llama pillamiento pillamiento por cuatro que leche no me lo creo vale ya está nos piramos tranquilamente ok zona segura y aquí sí que hemos estado estamos ya dando como una especie de vuelta extraña porque aquí sí que he venido no sé cuándo al desierto hemos llegado tío no bueno si he llegado no he seguido porque estoy viendo ahí coche vale chicos por aquí justo voy a dejar el episodio de hoy coche para el siguiente capítulo vendremos hasta esta zona y conseguiremos el coche de hecho que leches voy a hacer una cosa voy a intentar conseguir el oro venir con las monedas y el próximo capítulo lo comenzamos aquí y terminamos la exploración porque por ahí nunca hemos ido fijaos en el minimapa toda esta zona sería por explorar todavía así que estaría bien que lo comprobásemos y de hecho si traigo las monedas igual podemos ir en coche por toda la zona nueva ¿será útil? no lo será no tengo ni idea lo comprobaremos mañana como siempre digo chicos por aquí me despido podéis dejar un buen like si queréis que continuemos con esta serie yo creo que cada episodio está quedando mejor hoy hemos hecho los tres bastones hemos hecho también esto de aquí ¿vale? el Fosic Resonator y con ello estamos bastante avanzados en el astral o al menos en la tercera ¿cómo se dice esto? constelación nos quedaría esto de aquí que para ello precisamos de este tipo de altar ¿vale? y la siguiente actualización de altar que esto lo podemos hacer en el altar que tenemos pero para que este funcione necesitamos este altar así que tendré que modificarlo tranquilamente que no creo que me dé tiempo para el siguiente capítulo pero tal vez mañana o pasado mañana pueda grabar el siguiente y ya sí que podremos hacerlo así que chicos por aquí me despido muchísimas gracias y ya sabéis que no cuesta nada dejar un me gusta y espero que valoreis que cada día tendréis episodio de Planeta Vegetta si todo sale seguro previsto ¿vale? así que un besazo muchísimas gracias todo esto más la variedad etcétera y nos vemos en el siguiente gameplay y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!